Hola, bienvenidos. Vamos a demostrar el teorema del coseno. El teorema del coseno es aplicable a cualquier triángulo. Y es muy parecido al teorema de Pitágoras, pero que sólo es aplicable a los triángulos rectángulos. Es algo así como una generalización del teorema de Pitágoras. De hecho, hay quien llama al teorema del coseno teorema de Pitágoras generalizado. Entonces, veamos un triángulo cualquiera. No es rectángulo necesariamente, ni sóceles, ni equilátero, uno cualquiera. Sus vértices A, B y C, los ángulos correspondientes a cada vértice alfa, beta y gama, y los lados opuestos a esos vértices A, B y C minúsculas. Qué dice el teorema. El teorema dice que el cuadrado de A es igual al cuadrado de B, más el cuadrado de C, menos el duplo de B por C, por el coseno de alfa. Y vamos a la demostración. La demostración original parece corresponder a Euclides, pero recién adquiere su forma actual cuando se incorpora el concepto de la función trigonométrica coseno. Entonces, partamos de ese triángulo y tracemos la altura de uno de los lados. Por ejemplo, la altura correspondiente al lado C, que voy a llamar H sub C. Fijate que esa altura divide al triángulo original en dos triángulos rectángulos, que acá coloreé de violeta y amarillo. El lado C queda dividido en dos segmentos. A un segmento lo voy a llamar X, y al otro C menos X. En esos triángulos rectángulos sí se verifica el teorema de Pitágoras. Entonces, para el triángulo violeta podemos escribir A al cuadrado igual a C menos X al cuadrado más H sub C al cuadrado. Y en el triángulo coloreado de amarillo tenemos B al cuadrado igual a X al cuadrado más H sub C al cuadrado. En la primera expresión desarrollamos el cuadrado de ese binomio, como nos queda A al cuadrado igual a C al cuadrado menos dos veces C por X más X al cuadrado, y le sumamos lo que queda en la expresión H sub C al cuadrado. Y de la segunda, la expresión pitagórica del triángulo amarillo, despejamos H sub C al cuadrado, que nos queda igual a B al cuadrado menos X al cuadrado. Esto lo metemos en la expresión anterior. Y nos queda que A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos dos veces C por X más X al cuadrado más B al cuadrado menos X al cuadrado menos X al cuadrado. Fijate que en esa expresión X al cuadrado aparece sumando y restando, así que lo podemos tirar a la basura. Y reordenando nos queda que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces C por X. Y acá viene la magia. Volvé a ver el triángulo amarillo. ¿X quién es? X es igual a B por el coseno de alfa. No te olvides que coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. De ahí despejás el cateto adyacente X y te queda lo que te acabo de indicar. Eso lo metemos en la última expresión y llegamos a nuestro teorema. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces B por C por el coseno de alfa. En la descripción del vídeo te agrego una demostración más del teorema del coseno que tenés en la ejercitación de vectores. Y sin más que agregar para esta clase te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!